No me esperaba un recibimiento así, sí sabía que había muchos catrachos, muchos hondureños, pero no me esperaba esto, no me esperaba esto sinceramente. La verdad que para mí es una gran ilusión, una gran motivación estar aquí en primera experiencia, en primera división y tener ese recibimiento pues para mí fue algo muy especial, algo que no voy a olvidar en mi vida ya, sabiendo que voy a tener mi primera oportunidad en primera división, me están abriendo las puertas y claro, desde el momento que se me dice que voy a venir por acá, mi chip cambia y digo a trabajar y a luchar por este escudo, por este club. Desde ayer que fue mi primer entrenamiento, me brindó todo su apoyo, al igual que toda la plantilla, la verdad que estoy muy agradecido con ellos porque no es fácil llegar a un vestuario nuevo, pero bueno, cuando tienes gente que de verdad te sienten los colores y gente que son buenas personas, es mucho más fácil para uno que acaba de llegar. No había conocido nada de la ciudad y que lo poco que conocí ayer, pues me parece una ciudad muy encantadora, súper pequeña, que te acogen rápidamente. Ayer el primer día que dice reconocimiento médico, tuvimos comida con el con el con el presi, me parece que tienen una organización muy buena y ahí es donde te das cuenta que el equipo está donde está por eso, está en primera división, estable. Es un equipo con mucha sangre, un equipo que las lucha a todas, un equipo que sabe muy bien a lo que juega y bueno, para mí pues esa fue una de las cosas que más me motivó, que más me alegró de venir aquí, que sé que es un equipo que tiene un estilo muy marcado de juego. En lo personal pues yo quiero aportar, quiero aportar lo más que se pueda, obviamente que no va a ser fácil, tengo mucha competencia y gente de la que primero que nada quiero aprender de ellos porque ya tienen una experiencia en primera división. Estuani, Porto mismo, Olunga que han hecho goles en primera división y para mí pues eso es un sueño, marcar mi primer gol y obviamente de ellos estoy aprendiendo, voy a seguir aprendiendo de cada uno de ellos. Siempre vine aquí pensando en jugar en primera división, no se me dio la oportunidad con el Tenerife, por ahí tuve la posibilidad en verano de venir a un club de primera división, pero tomé la decisión de ir al Barça B y ahora se me abre esta puerta y para mí representa una gran ilusión. Yo sé que va a ser complicado, pero bueno espero estar ahí, espero lo más pronto posible poder tener participación y cuando me toque pues hacerlo bien. Mucha competencia, la verdad que se nota el ritmo de primera división, te cambia el chip. Yo comencé con 15 años en Honduras, en mi club que se llama Olimpia, jugué ahí hasta los 17, luego ya tuve la posibilidad de salir al Valencia. Regresé a mi país con más madurez, luego ya me tocó regresar a Tenerife, ya fue la cosa totalmente diferente, ahí no fue mucho mejor. No tenía muchos recursos, mi madre trabajaba para mantenernos a todos y recuerdo que mis primeras botas me las dio mi cuñado. En su momento me regaló mis primeras botas y ese recuerdo lo tengo guardado siempre. Jugar, jugar la mejor cantidad de partidos y pues luego ya con el paso del tiempo se irá sabiendo eso. De momento pienso solo en el presente, en trabajar. Una persona que hace fuerza máximo, que en el campo lo da todo y me podrá salir mejor o peor las cosas, pero el sacrificio y la entrega siempre la van a tener de mi parte.